¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Muchas gracias por haber visto con tanto énfasis en comentarios el vídeo de Mela y el último revival que hicimos aquí en casa. Han estado espectaculares. Os recuerdo, como siempre, que ya están a disposición las ventas de entradas para Cheste, que iremos este sábado. Quedan ya tres días solo para que estemos allí, haciendo un programón en el que tenemos muchísima ilusión porque vamos al Teatro Municipal de Cheste. Aforo para 700 personas. Está ya casi medio aforo vendido. O sea que vamos a ser mucha gente allí, pero tenemos que reventarlo. Esa es la verdad. Así que animaos a comprar una entrada porque estaremos de 7 a 9 haciendo el programa. A las 6 se abren puertas y estaremos, como siempre, Oscar Aro, Diego Alacabi y yo. Algunos colaboradores más que nos traigamos en forma de invitado desde el circuito de Cheste. Va a haber muchas sorpresas y sobre todo es que tenemos la ilusión de hablar con vosotros cara a cara y de micro para público y venga y a calzón quitado. Vamos a repasar todo el año de MotoGP. Bueno, como os digo, hoy vamos a hacer una cosa muy interesante que es ver en números, en números, no en neumáticos, quién ha sido mejor esta temporada. Peco Bañaya o Jorge Martín. Queda solo una carrera, vamos a revisar la temporada y vamos al final a ver qué es lo que han hecho estos dos pilotos en Valencia. Vamos con todos los números que nos ha preparado Houston Boys. Preparaos para una buena ensalada de números, pero lo vamos a hacer muy ordenado, de manera cronológica, empezando por lo que ocurre cada fin de semana en orden temporal. Es decir, veamos cómo les ha ido en clasificación tanto a Peco Bañaya como a Jorge Martín. Hemos diferenciado la temporada en dos porque claramente los números dan una primera parte de temporada diferente a la segunda. Mirad, en la primera parte de la temporada, que va de Portimao a Austria, Bañaya tiene cinco poles por cero de Jorge Martín. Hizo ocho primeras filas por dos de Jorge Martín. Entró, pasó por Q1 una sola vez, pero los números en la primera parte de la temporada van claramente favorables a Peco Bañaya. En la segunda parte de la temporada, que es el gráfico que tengo yo arriba, hay dos poles para Bañaya y cuatro para Jorge Martín. Ahí es donde empieza la diferencia, el recorte de Jorge Martín. Primeras filas están empatados en la segunda parte de temporada de Cataluña-Catar. Seis a seis y segunda fila hay dos de Peco Bañaya por tres de Jorge Martín. En la segunda parte de la temporada le ha ido peor también los viernes a Peco Bañaya porque ha tenido que pasar por Q2 dos veces el sábado. Entonces, tenemos una primera parte para Peco Bañaya y una segunda parte para Jorge Martín. Este sería el global de los números. Siete poles para Bañaya, cuatro para Martín, catorce primeras filas para Bañaya frente a ocho de Jorge Martín. Casi dobla en los números Bañaya a Jorge Martín. El único pero que tiene Bañaya, que tiene que ver, yo creo, a cómo trabaja los viernes, es que ha pasado tres veces por Q1 frente a cero de Jorge Martín. Pero aquí arriba, que es lo importante, le gana casi por el doble. Siete a cuatro, catorce a ocho Bañaya a Jorge Martín. Vamos a ver qué sucede en la segunda parte del sábado, que son las sprint races. Primera parte de la temporada. 86 puntos Peco Bañaya frente a 70 Jorge Martín. Primera parte, recordemos, de Portimao a Austria. Es decir, cuatro victorias frente a dos de Jorge Martín. Ocho podios frente a seis de Jorge Martín. Vueltas lideradas, 45 frente a 32. ¿Qué pasa en la segunda parte? En la zona Cataluña a Qatar, 49 puntos Bañaya, 86 Martín. Victorias, cero frente a seis victorias. Aquí es aplastante, ya es cuando Jorge Martín coge ritmo de victorias en la sprint race y es el gran dominador de los sábados por la tarde. Vueltas lideradas, fijaos aquí en la segunda parte de la temporada. 11 de Peco frente a 61 de Martín. Sin embargo, aquí, bueno, sin embargo no. Igual que ha ocurrido en la clasificación, Peco gana en la primera parte de la temporada, aunque por muy poquito, 86 a 70 puntos, y Jorge Martín gana en la segunda parte de la temporada. El global de todo esto en la sprint race nos da 135 puntos Bañaya frente a 156 Martín. Es decir, los sábados Martín ha estado mejor durante la temporada que Peco Bañaya en cuanto a los puntos, no en las clasificaciones, pero sí en cuanto a los puntos. Es decir, aunque Peco ha clasificado mejor, Martín ha sacado más rédito el sábado, pero muy poquito, 135 frente a 156. Y si nos vamos a las carreras, un poco la misma operación. Primera parte de la temporada de Portimao a Austria, 165 puntos Bañaya, 119 Jorge Martín, cinco victorias frente a una de Jorge Martín, siete podios frente a tres. Vueltas lideradas en carrera de domingo, primera parte de temporada, 133 frente a 25. Claramente para Peco la primera parte de la temporada. Segunda parte de la temporada que va de Cataluña a Catar, 137 puntos Peco Bañaya y saca 141 Jorge Martín. ¿Qué hubiera pasado si no se cae en Indonesia? Bueno, ¿qué hubiera pasado? Bueno, el caso es que le saca muy poquitos puntos más a Peco Bañaya, Jorge Martín en esta segunda parte de la temporada. Tenemos siete podios frente a cinco de Jorge y una victoria frente a tres de Jorge. Segunda parte de la temporada para Jorge Martín, la segunda parte de la temporada. Y si nos vamos en carrera de domingo a los números totales, lo que tenemos es 302 puntos de Bañaya frente a 260 de Jorge Martín, seis victorias de Peco por cuatro de Jorge, 14 podios por ocho de Jorge. Vueltas lideradas, 159 por 120 de Martín y en caídas cinco, esto es interesante, de Peco frente a tres. O sea, cinco carreras no acabadas en domingo por Bañaya, tres no acabadas por Jorge Martín. Lo cual nos deja lo siguiente. En clasificación ha estado mejor Peco que Jorge Martín. Los sábados ha estado mejor en la sprint race Jorge Martín que Peco Bañaya. Y los domingos en la temporada ha estado mejor Peco que Jorge Martín. La suma de lo que pasa el sábado y el domingo le es favorable a Peco Bañaya, porque es evidente, el sábado hay menos puntos, hay la mitad de puntos. Con esto, siendo aquí mejor, a Jorge no le llega para superar a Peco Bañaya. El global de la temporada ha estado mejor para Peco. Vamos a ver ahora una cosa curiosa. ¿Cómo han estado los dos en Valencia? Que es donde se van a jugar finalmente el título. Fijaos en esto. En MotoGP Bañaya tiene una victoria frente a cero de Jorge Martín. En Moto2, sin embargo, en temporadas anteriores, Martín tiene una victoria frente a cero de Peco Bañaya y dos podios frente a cero de Peco Bañaya. Y en Moto3 Martín tiene una victoria frente a cero y dos podios frente a cero. Una pole también, pero bueno, esto es casi casi anecdótico. Es decir, en las categorías anteriores a MotoGP, Peco Bañaya no ha hecho nunca nada en Valencia. Cero, 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 cero en Moto2 y Moto3. Sin embargo, en MotoGP, Peco Bañaya está mejor que Jorge Martín. ¿Qué pasará en Valencia? ¿Qué pasará en Valencia? Tenemos entradas para Cheste. Compradlas. Esa es la conclusión. No, ¿qué pasará en Valencia? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Por eso vemos las carreras. Os dejo ahora con una cosa que es capital para comprender qué es lo que pasa en MotoGP y qué es lo que está sucediendo con toda la polémica de los neumáticos, que es la explicación que nos dio Oscar Aro, que está absolutamente contrastada y comprobada, de cómo se opera en el momento de la entrega de los neumáticos por parte de Michelin a los equipos. Ayer, en la entrevista de Mela Chércoles, es verdad que Mela nos traslada lo que le dice Pramac. Si hay sorteo, nosotros no lo vemos, pero esto es lo que dice Pramac. Lo que dice el reglamento y cómo se opera es como dice Oscar Aro, que también nos lo reconoció Mela Chércoles. Seguramente sea como Oscar Aro. Pues sí, es como dice Oscar Aro. Os dejo con este vídeo para que lo tengamos todos muy claros en el sentido de que es muy difícil, muy difícil, que te toque un neumático malo a propósito. Es imposible que ocurra, salvo que haya una conjura de un nivel estratosférico. Bueno, eso es lo que ahora todo el mundo piensa. Hay 23 tíos en parrilla y le toca el defectuoso a Jorge Martín. Esto es lo que se piensa. Bueno, nosotros cuando llegamos a un circuito en Europa, normalmente llegamos los martes al mediodía, hay equipos que llegan el miércoles por la mañana y tal. Bueno, el miércoles por mañana, los encargados de los neumáticos, que cada equipo tiene un encargado de neumáticos, va a la carpa Michelin, ahí hay una bolsa con unos números dentro y hay unos paquetes de neumáticos que previamente Michelin ha confeccionado. Entonces, ¿hay 23 pilotos? Pues 23 paquetes. Entonces, esos 23 paquetes tienen un número, tú metes la moto en una bolsa y sacas. Pues el número 18, pues el paquete 18 es tuyo. El paquete 3, el paquete 3 es tuyo. Hay algunos equipos que no van porque van tarde y tal, y a lo mejor quedan dos o tres equipos que no han ido. Esos paquetes van a Irta y Irta los reparte como Irta quiere. Disculpa, ¿qué miembro del equipo va a sacar la bola? El responsable de los neumáticos. El responsable de los neumáticos del equipo. Y esa sacada de bolas tiene, esa sacada de papelito, perdón. Es como una chapa de hierro con un número. Ok, vale, sacas como una matriculita. Ok, eso está visionado por quién? Por todos los equipos, todos. O sea, todo el mundo sabe lo que... Sí, hay un técnico de Michelin y están los demás equipos y se hace a la vez. Vale. Y hay un delegado de Irta. El paquete 7, el paquete 15. Y ese es tu neumático. Vale. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo creo que ha podido pasar. Bueno, que yo creo no. Bueno, espera, perdona, perdona. Que quiero que todo sea en sucesión. Eso no tiene el equipo. Eso es en Europa. El problema es las Oversee. Ah, ok. Vale. Las Oversee, ¿qué pasa? Que se manda un container con neumáticos. No vienen en un camión fresquitos desde la fábrica de Francia, ni vienen desde Europa. Se manda con una antelación. El problema está que muchas veces esos containers llegan al circuito con una antelación desmesurada, ¿vale? Por lo cual pasan mucho tiempo en el paddock. Los neumáticos que están en el container tienen que estar, si no recuerdo mal, por encima de 10 grados. O sea, por debajo de 10 grados el neumático se rompe guardado en el container. Y creo que la máxima son 40, de 30 a 40 o 40 a 50 grados la máxima. Entonces, Michelin pide que esos neumáticos estén en un sitio donde la temperatura del neumático sea de 10 a 50. Antes no lo han refrigerado y ahora ya son refrigerados con un termómetro para guardar la temperatura. ¿Qué pasa? Tú cuando terminas una carrera, un fin de semana, unos entrenamientos, hay neumáticos que te sobran. Pero es un neumático al que ya le has puesto un calentador. Y a lo mejor te sobran y tú lo devuelves a Michelin. En teoría, Michelin los neumáticos que sobran no los utiliza para carrera, los utiliza para los test riders. Por eso lo tenía que decir, Padre Rosa, pasan mucho los test que un mismo neumático, misma referencia, fabricado 30 segundos después, en la numeración 20-28, el 20-29 ya no es el mismo grip, y puedes bajar 3-4 décimas de giro en la pista. Estas cosas pasan, suelen pasar en los test de invierno. En carrera no suele pasar, pero nadie te asegura eso. Nadie te asegura que Michelin, los neumáticos que te están... Ellos te lo dicen que sí, pero nadie sabe si es verdad que ese neumático ha estado o no calentado. Y luego hay otra opción. Tú cuando recibes el paquete de neumáticos, pues a lo mejor no cuentas que vas a utilizar esos neumáticos, los calientas desde el jueves, para que el viernes ya por la mañana puedas utilizarlos, y es un neumático que has enfriado pensando que no lo vas a utilizar, y de repente el piloto te dice, no, no, que quiero el duro. Ya, tío, pero el duro lo hemos... Ya, tío, pues quiero el duro para la segunda carrera. Esto me lo invento, ¿eh? La Spring Race me va bien el medio, o me va bien el blando, pero para la carrera quiero el duro. No, tío, es que el duro no lo querías, ya, pero ahora lo quiero. Y ese neumático se ha calentado y se ha enfriado. Se rompe el neumático. El compuesto del neumático se rompe. Cuando dice se rompe, quiere decir que una vez que un neumático se ha calentado y se ha enfriado, las particularidades que tiene esa goma se deterioran. Entonces no se ve a simple vista, pero se ve cuando subes a la moto. Esto seguramente a Jorge no lo haya pasado, porque es un equipo megaprofesional y no lo haya pasado. Pero el chaval ha tenido la mala suerte de que la goma trasera, él tiene la delantera y la trasera, y las podía haber montado exactamente igual el sábado que el domingo. Si las hubiera pasado el sábado, los hubiese montado el sábado, pues están ahí todas colocadas, las tenemos todas colocadas con un panel que guarda la temperatura durante todo el fin de semana. Si tú la hubieras montado el sábado, hubiese tenido problemas el sábado. La faena es que el mismo neumático lo ha montado el domingo y le ha salido efectuoso. Jorge dice, tío, yo no quiero pensar mal, pero te hay 23 tíos y me toca a mí, que soy el que me juego el mundial. Es muy difícil que esté manipulado. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Os espero en Cheste. Comprad las entradas, comprad las entradas, que vamos a estar ahí a full. A full flap. Ha, ha, ha.